Hola, él es Khalil, mi hermano Farsad. Bienvenido. Hola. Ella es Aileen. Un placer. Encantado. Por cierto, Khalil siempre quiso conocerlos. Ah, y también está muy interesado en conocer a papá. Dios te bendiga, hermano. Ahora mi padre se sorprenderá. Vamos, Khalil. Bienvenido. Gracias. Papá, te presento a Khalil, mi amigo. Hola, hola. Bienvenido. Papá, ¿sabes qué? Khalil y yo tomamos una decisión. Viajaremos al este. Trabajaremos en los hospitales allí. Sí, fue idea de Khalil. El médico dijo que sería bueno que visitáramos esos lugares. Y estamos de acuerdo. Y es por eso que queremos casarnos. Con tu bendición, por supuesto. Bien, ya veo. ¿Estás de acuerdo, papá? Debo conocerlo. Después que el novio decidiera venir a nuestra casa y conocernos. También necesitamos conocerlo a él. Pero, papá, ya te lo he dicho todo. ¿No confías en mí? Mantente al margen, hija. Hablemos de hombre a hombre. Entonces dime, hijo, ¿qué hace tu padre? Él falleció. Ah, ¿y tu madre? Mi mamá también murió el año pasado. Entonces, ¿es posible que no haya ningún mayor en tu familia? Tengo parientes en el pueblo. ¿Cómo seguiste estudiando? Obtuve una beca. Y en la secundaria estudié gratis. Entonces tu salario es bajo y conocido. Significa que eres pobre. La riqueza de mi hija es como un billete de lotería para ti. Fuiste tú el que le lavó el cerebro. ¿Disculpe? Ella empezó a orar. La obligaste a usar hijab. Fuiste tú, ¿cierto? Su hija ha sido así desde que la conocí, señor. Empecé a usar hijab y a rezar antes de conocerlo, papá. Orar fue mi decisión. Talel y yo nos amamos. No tuve hijas para que se casaran con alguien tan pobre como tú. No tienes nada. Olvídate de mi hija. Ahora sal de mi casa. No quiero ver más tu cara, ¿entiendes? Pero, papá... No digas ni una palabra. Espera, por favor. Papá, por favor. No estamos en la corte, papá. Te lo pido. Permítenos casarnos. Yo soy tu hija y él tu prometido. Nosotros decidimos casarnos. Por favor, solo queremos tu bendición. No seas tan duro con nosotros. Por favor, te lo suplico. Te estás revelando, ¿eh? No es así, papá. No estoy en tu contra. ¿Por qué nos tratas así? No lo entiendo. Este hombre te lavó la cabeza. Él te cambió. Este hombre quiere tu dinero, no a ti. No dejaré que eso pase. Ya lo decidí, papá. En esta casa, el que toma decisiones soy yo. Solo yo. ¿Está claro? Mantengo mi decisión. Si eso es lo que quieres, tú y él están fuera de esta casa. Fuera de aquí. No los quiero aquí. ¡Vamos! Vamos, Kalil. Vamos. No te quiero aquí, Zambra. Vete. Toma tus propias decisiones. No te necesito. El té está listo. Eso estuvo mal. Un error. Eché a mi única hija de casa. No fui justo. Al contrario, le hice daño. La eché de casa y la perdí. No creía en nada y no aceptaba discutir y siempre seguía. Fue un grave error. Me arrepiento. Papá, no hables. Solo descansa. Un error. Zambra. Deseo que me perdone. Perdóname, hija. Tranquilo, papá. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.